A Dios, Reina del Cielo, Madre del Salvador, Dulce prenda aclamada de mi sincero amor, De Tu divino rostro la belleza al dejar, Permíteme que vuelva tus plantas a besar, Al dejarte, oh María, no acierta el corazón, Te lo entrego, Señora, dame Tu bendición, A Dios, Hija del Padre, Madre del Hijo, A Dios, del Espíritu Santo, Casta, Esposa, Dios, A Dios, oh Madre Virgen, Más pura que la luz, Jamás, jamás me olvides delante de Jesús, A Dios del Cielo encanto, Mi delicia y mi amor, A Dios, oh Madre mía, Adiós, adiós, adiós.